La segunda jornada de la fase estatal de fútbol rápido se puso en marcha este martes, con intensos partidos en el Deportivo Galaxia que se ubica en San Martín Montoya. Los partidos comenzaron con el enfrentamiento entre la URCE y la Universidad Lazalle. La pizarra favoreció a los lobos plateados por marcador de 8 goles a 3, con este resultado los lazallistas quedan eliminados de la competencia. El siguiente enfrentamiento lo sostuvo el Tecnológico de Oaxaca, que aplastó al Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca por marcador de 11 goles a 2. La Universidad Vasconcelos hizo su debut y despachó al Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec con un contundente resultado de 7 goles por 5. Con este resultado el Yesid queda matemáticamente eliminado. Finalmente, en la rama femenil la Universidad del Golfo quedó eliminada a manos del Tecnológico de Oaxaca por 3 goles a 0. Para MBM Deportes, Jair Toledo.